¿Qué tal? Federico, muy buenos días. Verónica, buenos días. Estamos acá en el MinSA, acompañados del viceministro de Salud, el doctor Percy Minaya. Se acabó la incertidumbre y por fin salió, se lanzó la plataforma para poder registrar a los adultos mayores, por el momento mayores de 80 años, para que conozcan de una vez su fecha y lugar de vacunación. Bueno, viceministro, gracias por acompañarnos, lo escucha todo el Perú. Por favor, explíquenos qué tienen que hacer las personas para ingresar a la plataforma y luego cómo poder navegar por esta plataforma para que puedan acceder a los datos ya del día y la hora de su vacunación. El proceso es simple, hay que poner en el buscador de nuestro celular, de la computadora en la casa, es necesario saber que cualquiera puede apoyar a un mayor de 80 años a registrarse. Esta página la encontramos en Pongo el Hombro. La idea aquí es que vamos a registrar en este momento a los mayores de 80 años. Sin embargo, esta va a ser la página con la que continuemos registrando a las personas. Hemos restringido 80 años porque ese es el corte en este momento para las vacunas que se encuentran disponibles. Iniciamos en San Juan del Urigancho, es necesario que uno ponga, tenga a mano su DNI y pueda actualizarlo preferentemente en su domicilio. Documento de identidad, fecha de nacimiento y como método de control, porque siempre hay que tener cuidado de que nadie más pueda manejar su dato, la fecha de emisión. Eso está en el DNI y lo conoce quien lo tiene en la mano. Una vez que tenemos esto rápidamente, nos va a llevar la página web a el saludo a la persona, la dirección y el nombre del centro de vacunación. Esto además nos fija la fecha y el rango de horas en la que podemos acudir a nuestro centro de votación, nos ubica en el mapa. De vacunación. Así es, perdón, de vacunación. Y luego vamos a tener el punto de vacunación disponible a través de un enlace por si queremos tener la ruta para caminar o para dirigirnos en vehículo, o sea. Si tenemos además alguna otra condición, como por ejemplo dificultad para movilizarse, o alguna otra condición como una enfermedad crónica, también lo actualizamos de esta manera, vamos a poder tener la atención apropiada y los cuidados respectivos para no tener una reacción adversa. Este casillero que viene es importante, el domicilio actual, porque Federico Verónica, el padrón que se está utilizando para las personas que en estos momentos se van a vacunar es el de RENIEC. Y ahí ellos tienen ya una dirección preestablecida que han declarado al momento de su registro. Sin embargo, es importante justamente llenar este casillero para poder actualizar la dirección de ser el caso. Eso es cierto, especialmente porque en este periodo de pandemia es muy posible que los adultos mayores hayan sido desplazados para darle mejor cuidado, de repente por resguardarlos en la casa de los hijos, de los nietos, y nosotros necesitamos saber dónde está. ¿Por qué? Porque vamos a tener varias estrategias. Una es la vacunación en centros de vacunación, que eventualmente son colegios o parques donde vamos a direccionar a la población. La segunda es que vamos a desplazarnos a los propios hogares si es que la persona haya respondido que tenía una condición crónica o una enfermedad discapacitante que no le permita movilizar. Una consulta. Tenemos una consulta de estudios por ahí. Sí. A ver, entonces, ¿quiénes son las personas que deben entrar aquí? Cualquier persona, cualquier peruano a nivel nacional que tenga más de 80 años, sin importar que también tenga un seguro particular, que sea del CIS, y me imagino que no de salud o que no tenga seguro, o sí. A ver que nos explique quiénes, qué adultos de 80 años. Claro. Vamos a dejarlo muy claro, Verónica. Funciona de la siguiente manera. A ver. Este padrón es universal. Ok. Acá están, en este padrón están todos, con CIS y sin CIS, los pacientes de salud, los registrados en PENSEO 65, en otros programas sociales, están todos. Es el padrón de Renier. Y acá figuran todos. ¿Los de E-Salud? Todos. ¿También E-Salud? Todos. También están los de salud, Viceminina. También están los de salud. Ok. Hay que recordar que recién, luego que veníamos publicando padrones parciales, hemos aprobado que la totalidad de las personas que estamos en Renier, estamos en un padrón universal. Acaba de salir en una resolución ministerial. Luego, incorporaremos también a otros residentes extranjeros que, en la medida que obtengamos los datos de migración. Justo este es el padrón al que queríamos referirnos, es que este padrón, Federico y Verónica, ya está publicado. Es un padrón que ya está publicado, existe, además de la plataforma Pongo el Hombro, y ya están todos, absolutamente todos los peruanos mayores de 80 años registrados en Renier con su fecha local y hora de vacunación. Sí, y el local y todo. Muy bien. ¿Para qué es importante el Pongo el Hombro? El Pongo el Hombro es importante para actualizar, sobre todo, el lugar y la condición del adulto mayor. Y obviamente, si es que para ti es más sencillo, porque buscar el padrón tienes que entrar a la página de el MinSA y buscar el padrón, poner Pongo el Hombro en el buscador, tus datos de DNI, y automáticamente es como una localización inmediata de el padrón, que ya es público y por ahora recoge a los mayores de 80 años y progresivamente van a ir incorporándose distritos y lugares. Viceministro, explíquenos eso. ¿Qué distritos se vienen? ¿Cuándo va a comenzar el empadronamiento, digamos, nacional? O bueno, ¿cuándo se va a publicar el padrón nacional? Sí, dices bien, este padrón es universal para todos los que recibimos en el país. Estamos empezando por San Juan de Lubiancho porque es el distrito que en el país fue uno de los más afectados, mayor tasa de transmisión, mayor mortalidad. San Martín de Porras es el segundo, que corre en los siguientes días también, y hemos distribuido a Lima en nueve grupos de distritos. Los primeros grupos, como por ejemplo Comas y Lima, el distrito de Lima, de cercado de Lima, serán los siguientes en ser vacunados. ¿Por qué no podemos en este momento distribuir y publicar todo? Simplemente por un tema de la logística de la vacuna. Nos viene llegando aproximadamente 50 mil dosis semanales en este momento, las cuales empiezan a ser distribuidas para iniciar la vacunación. Es importante, entonces. Vamos a tener cerca de 200 mil vacunas por semana de las de Pfizer. Es importante esta información, José. La gente va a entrar, va a entrar, sí. Sí, es importante, perdón, porque al inicio... Publicó esta noticia. Sí, había cierta confusión, como que solamente están vacunando a los de E-Salud y después no van a vacunar solamente a los que están en el CIS, ¿no? Entonces ahora, escuchen bien, todos los adultos mayores de 80 años a más, porque es lo que está tocando en este momento, deben ingresar a esta página, es como corroborar sus datos, ¿no? Porque hay lugar, fecha y hora con respecto al DNI, a la dirección del DNI, pero de repente usted ya no reside ahí y hace el cambio. Si me permites una precisión. José. Una precisión importante es, Viceministro, por el momento, por ejemplo, un adulto mayor de Piura o alguien que reside en San Borja, en Miraflores, no va a encontrar su nombre por el momento. Por el momento no, es porque no queremos que se cause la confusión. Puede registrarse, pero no le va a salir todavía el padrón porque la distribución la vamos a hacer todavía en las siguientes semanas. Por ahora, San Juan de Lurigancho y mañana San Martín de Porres. Efectivamente. Y comenzamos el día lunes con la vacunación. Van a ser tres días sostenidos. ¿Cuál es la...? Ya que comiencen ya a llegar con más frecuencia las vacunas, vamos a implementar rápidamente los siguientes días. Diferentes días. ¿Cuál es la población de este rango etario, de este rango de edad? De 80 más. ¿Cuál es la población? ¿Cuántos tenemos? Vamos, vamos con la pregunta. Viceministro, ¿cuál es la población en este momento, el número de personas mayores de 80 años a nivel nacional, si se tiene, y luego ya a nivel distrital con San Juan de Lurigancho? Son 413 mil personas que tenemos registradas, a partir de los datos de RENIEC. En total, entre todos los mayores de 60 años, son 4 millones 150 mil. La fracción de los mayores de 80 es 413 mil. Muy bien. Los que tenemos en San Juan de Lurigancho son 15 mil 63 de los que se tienen registro. Es posible que no sea el número exacto porque la gente se mueve. Algunos habrán incorporado y otros probablemente han salido de la posibilidad, Viceministro, para los que no tienen CIS ni ningún tipo de seguro se puedan afiliar, además. Nosotros vamos a identificar quiénes de los que se registren no tienen seguro y le vamos a dar la orientación para afiliarlos inmediatamente. Sí, Verónica, escuchamos. Otra, entonces, van a poder aquí inscribirse, actualizar sus datos, todos. Pero no todos van a tener una fecha en estos próximos días o semanas, ¿es cierto? Estamos empezando por distritos en Lima. Eso es una orden territorial. Orden territorial. Empezamos con San Juan de Lurigancho. Luego, de repente, ya tienen una orden de cuáles serán, cómo van a venir los distritos. ¿Viceministro? Viceministro, regálenos una primicia. ¿Qué distritos vienen luego de San Juan de Lurigancho y San Martín? Ya se sabe, a nivel nacional también, ¿cuáles van a venir primero? Lo ha señalado nuestro ministro el día de ayer, es Comas y Lima Metropolitana, el distrito de Lima cercado, los que vienen segundo. Luego, están distribuidos los distritos en nueve grupos. Ya próximamente le vamos a dar la lista de los nueve grupos, en la que hay que saberlo. Empezamos por los que han sido más afectados. Entonces, en esa secuencia es igualmente en la que vamos a vacunar. Sí, además, la actualización es cada dos días, cada tres días. ¿Cuándo se van a ir incorporando? Bueno, aproximadamente cada cinco a siete días, de acuerdo a cómo vayan llegando la vacuna, podamos distribuirla y ponerla ya en marcha en la vacunación que se está organizando, no solamente por el Ministerio de Salud, junto con la Seguridad Social, y con la participación de los gobiernos locales con los que estamos movilizándonos para que aquellas personas que no puedan acceder directamente a los medios electrónicos puedan, a través de las juntas vecinales, de los promotores de salud, de los agentes comunitarios de salud, ser invitados y ser registrados también. Claro, viceministro. Quienes se registren, y todavía no les figure, porque no están dentro del distrito o el rango etario, quienes se registren, pues en el momento oportuno, cuando ya se les incorpore al padrón público, les saldrá el lugar, fecha y hora de su vacunación. Muy bien. Paciencia, entonces, porque había tantas dudas, tantas consultas. Pero lo bueno es que se veía un orden, y sobre todo vinculado a la llegada de las vacunas, de los lotes, ¿no? Porque ahora se maneja un número relativamente fácil de administrar. Y fijo, ¿no? Cada semana, para ir organizándose. Muy bien, muchas gracias. Entonces, absuelta muchas consultas, solamente hay que tener paciencia, porque están empezando por distritos y edad. Así vamos a empezar.